Viva mi patria Bolivia, una gran nación Por ella doy mi vida, también mi corazón Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, como la quiero yo A mi patria Bolivia, como la quiero yo Y le doy mi inspiración, y le doy mi inspiración Que era mi patria Bolivia, como la quiero yo A mi patria Bolivia, como la quiero yo La, 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 la Viva mi patria Bolivia, una gran nación Por ella doy mi vida, también mi corazón A ver, todos cantamos Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, como la quiero yo Era mi patria Bolivia, como la quiero yo Ay, le doy mi corazón, y le doy mi inscripción Era mi patria Bolivia, como la quiero yo Era mi patria Bolivia, como la quiero yo Ay, la, 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 la Que era mi patria Bolivia, como la quiero yo Era mi patria Bolivia, como la quiero yo